¡Hola, hola gente linda! ¡Bienvenidos, bienvenida gente linda! ¡Buenos días, buenas noches, buenas tardes para toda la gente que nos ven en cualquier parte del mundo! ¡Y el globo terráqueo! ¡¿Qué es la cosa?! Si estás en tu casa, en el auto o pegado al internet y no encuentras qué hacer... ¡Qué es la cosa, compadre! Un lugar pensado en ti, en mí y en él también... ¿Qué es la cosa, mi tío? Un lugar donde puedes expresarte donde quieras y como quieras... ¡Hostia tío, que qué es la cosa! Y bienvenidas y bienvenidas a... ¡A qué es la cosa! El único programa que te mata... ¡La aburrición! Bueno gente linda, muchas gracias, bienvenidos a este subespacio de toda la gente que está pendiente en redes sociales de nosotros. Gracias por seguirnos, mira que me hice mi cuenta de TikTok, hostia tía, que te cuento. Te hiciste la cuenta de TikTok. Me hice la cuenta de TikTok. ¿Y cómo te podemos encontrar? A través de arroba joanjin.ve ¡J-H-O-A-N-J-H-I-N punto V-E! ¡Claro que sí! ¿Y tus redes sociales? ¿Redes sociales también? ¿Y redes sociales? Mira, yo te cuento que estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Instagram, en Facebook, en TikTok y en WhatsApp. ¡J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J- conmigo. Tú abres TikTok y ella la gente dice, Belki, pásala, Belki, pásala Belki, pásala Bueno, miren, gente linda, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los mil ochocientos noventa y cinco personas que nos vieron en el último podcast, que bueno, estuvieron con nosotros ahí pendientes, compartiendo y también hay personas que nos han escrito muy bonito y bueno, por supuesto, aquellos que nos han enviado sus críticas sus comentarios. Bueno, tú sabes que aquí la gente, yo siempre he dicho que puede opinar lo que quiera, pues bueno o malo. Estamos en democracia tío. Igual, la gente es libre y de eso vamos a hablar hoy el tema, Joan. Vamos a hablar sobre el apego el apego emocional. Vete para allá Me voy, me voy No te vayas No te vayas, no te vayas a quedar Sí, hoy estaremos hablando sobre el tema del apego emocional con un doctor el doctor Aulio Parra Alto Pana y amigo de la casa que tiene una vibra hermosa Doctor, por favor por favor aconseguenos todos los días Sí, sí, ya se va a volver caserito de nosotros y nos va y nos va a hablar del del apego emocional nos va a dar herramientas y nos va a orientar del tema porque puede ser que nosotros también tengamos un apego emocional De repente Y no lo sabemos Por eso que tú no te vas Por eso que tú no te vas ¿Cómo es la cosa? Tú te vas, yo me voy y no te vamos a ir No repuntamos Ay, ay, ay Gente linda Bueno, quiero aprovechar también Sí, agradecer a nuestro doctor que va a estar con nosotros en breves minutos y quiero además recordar con esto que la verdad sí necesitamos sí necesitamos de este tipo de información porque si se dan cuenta nuestra sociedad ha cambiado mucho y esta sociedad desafortunadamente carece de información de valores que realmente cimenten al hogar a la familia y que fomenten el desarrollo personal productivo que es lo que andamos buscando porque no es posible seguir teniendo tanta persona vaga sin nada que hacer en su mundo cotidiano pero no teniendo algo positivo que aportar a la vida yo siempre he dicho esto si vas a pasar por la vida de alguien que al menos que recuerde que de un legado que de algo que recuerden bien que te recuerden en bien que te recuerden que hiciste algo positivo en su vida y a veces hay un dicho por ahí si vas a pasar por la vida de alguien deja una buena huella o deja una huella bueno, sí, dejamos huella pero qué tipo de huella estamos dejando una mala o una positiva y de eso queremos aprovechar la oportunidad al doctor Aulio Parra Parra que va a estar con nosotros el día de hoy para compartir con todos ustedes de esta información necesaria para la vida ojalá y le podamos prestar atención a toda esta información y que además la puedan compartir con toda su familia para que podamos crecer juntos porque este programa tiene eso ayudamos a las personas a tener valores a aportar cosas para que la participación nuestra en la vida cotidiana tenga un poquito más de sentido señor y señoritas señores señores señoras señoranas niños niñas adolescentes todos 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 vosotros bueno y de eso se trata el programa de qué es la cosa para nosotros darle a ustedes herramientas de esos temas que son tan comunes y no lo parece pero sí lo son claro que sí porque muchas personas hoy en día están careciendo de ese tipo de cosas de verdad da un poquito de tristeza Belki ver la mayor cantidad de esta sociedad de hoy en día de esta época bueno no sé si yo me estoy poniendo más viejo que todo pero Belki ya otra vez tú por favor bueno lo que quiero decirles con todo esto es que hemos notado o por lo menos yo personalmente he notado muchas personas carente de valores sobre todo en este tiempo donde la tecnología abruma mucho que además te hacen te metes ahí en ese dispositivo y de ahí prácticamente no sales pasas toda la hora se te va el tiempo hay personas que salen se paran a las 4 de la mañana y de 4 a 7 de la mañana todavía están en el dispositivo y no se da cuenta y esa es una de las cosas que también necesitamos tomar en cuenta porque nos estamos haciendo dependientes y autodependientes codependientes dependientes de la tecnología que realmente no nos da prácticamente no 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 la tecnología es buena solamente como la sabemos utilizar nosotros la utilizamos en el programa que es la cosa para que ustedes aprendan nosotros aprendemos y vosotros aprendemos juntos claro que sí claro que sí bueno y justamente eso es lo que queremos hoy compartir con todos ustedes pero antes que todo quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a Hadisha Butit Butit gracias a toda la gente mira me trajo mis cercillitos para acá oye por favor la gente de Butit mira verlo verlo la gente de Hadisha por favor sí la próxima vez la gente de Hadisha está bien que a ver que la vistan bonita así un poquito pero también el negro también el negro también quiere en Hadisha Butit podemos encontrar lo que es joyería de plata 925 aretes collares dijes pulseras y el anillito los anillitos y todo lo que tiene que ver con la joyería y accesorios generales también ¿cómo ubican a Hadisha por favor? a través de las redes sociales ¿cómo se escribe? Hadisha punto Butit claro que sí y su número telefónico lo debemos dejar es el whatsapp 902 352 052 ajá recordamos 9 902 352 052 puro 2 2 enviamos a todo el país enviamos de Libia a todo Lima a todo Lima y a todo el Perú así que y a los que quieren a nivel internacional también pueden escribirnos para poder enviarlo a través de su remesa en cada país quiero recordarle que estamos en vivo a través de Radio Tres Regiones nos escuchamos este podcast en nuestros canales personales como Belkislom y arroba Joan Jean en YouTube nos vemos allí YouTube agradecemos a la gente de YouTube YouTube tenemos YouTube también vamos evolucionando tenemos ahora nuevo set nuevo set gracias mira ve aquí tenemos la pantalla y acá también y acá también entró algo de platita pero no con los seguidores todavía por si acaso señores seguidores que crecemos ustedes crecen con nosotros tenemos que hacer la comunidad que es la cosa claro que sí claro que sí tenemos que ser nuestros seguidores y hacemos una comunidad de que es la cosa que es la cosa compadre claro y así ustedes nos siguen le dan like se registran y bueno crecemos y ahí nos pueden escribir todas sus preguntas inquietudes qué programas desean qué invitados quieren también que nosotros qué temas y los temas también todo aceptamos todo tipo de críticas así es bueno gente quiero también poner a disposición nuestras redes sociales para que usted pueda enviarnos sus comentarios pero además queríamos hablar con un tema de tiktok usted va a enviarnos su video de tiktok y nosotros lo vamos a poder compartir con ustedes en este programa así que la próxima vez que usted desee enviar compartir con nosotros participar con nosotros lo puedes hacer de la siguiente manera te grabas tu videito de tiktok ¿verdad? y lo mandas a nuestras redes sociales y nosotros desde acá lo vamos a poder compartir como el tiktok más visto en la semana para aquí en qué es la cosa sería bueno sí claro que sí recuerda también mantener el tema de tu formato cuidar un poquito lo que vas a bailar si vas a bailar por favor no sea tan desnudo porque tiktok si quieres bailar tambor también se cabe claro pues pero con cuidado báilalo con cuidado que la cámara no esté solamente tan enfocada sí gracias gente linda mire nosotros vamos a hacer un ratito a un cortecito especial para poder venir ya regresamos lo vamos a dejar muy delicioso va a estar con nosotros dándole la tesala al doctor lleva a decir profesor al profesor no él también es doctor es doctor es profesor también ya no va a decir todo su currículum su currículum que bueno que bueno que bueno queremos recordarles que estamos transmitiendo desde radio tres regiones en lima perú para todo el continente a través de la triple de doble radio tres regiones y por supuesto a través de nuestras redes sociales aquí en que es la cosa ya venimos lugar donde te matamos la aburrición ya hola 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 estamos aquí en que es la cosa hoy tenemos un un entrevistado de lujo bueno todos los entrevistados son de lujo pero hoy también tenemos al doctor Aulio Parra él es doctor y especialista en fisioterapia textólogo también es profesor universitario en doctorado maestría pregrado buen bienvenido doctor Aulio gracias que gracias por este espacio y este programa tan espectacular que la idea es pues darle lo mejor a nuestros a todas las personas que siguen pues y que aquí estamos disfrutando el momento ok gracias doctor este doctor una preguntita que es la cosa para usted porque el programa es que claro bueno la cosa la idea es romper los esquemas y los paradigmas y lograr que las personas puedan conectarse puedan a la vez no solamente escuchar sino que la información la implementa la desarrolla y puede haber una reestructuración en su vida y se siente parte de la familia así que bienvenido a todos ay gracias doctor este en sí el mejor concepto este eh doctor nos puede indicar en qué en qué parte está usted eh para que nuestra audiencia sepa en qué parte está de Perú eh doctor tiene más de 25 años trayectoria este un doctor que tiene una vibra súper 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 relajada súper o sea conectada full este ya bueno y vamos a hablar también hoy de lo que es el apego emocional así que muy bien muy bien y bueno yo estoy en este bello país soy venezolano caraqueño pero estoy voy a cumplir cinco años acá resido en la ciudad de Cusco y bueno bueno pero trabajo por las redes sociales pues tengo bastante paciente y bastante seguidores en muchos países tanto hispano como no hispano este habla ingleses también y bueno para servir yo soy terapeuta de la conducta psicoterapeuta y a la vez de profesión sexólogo y todo lo que es los manifiestos de conductas disfuncionales desadaptativas o conductas no operativas pues para eso estoy para trabajar y ayudar a muchas personas y en este hermoso país pues hemos ayudado bastante 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 paciente ok gracias bueno doctor este hoy vamos a hablar del tema que se llama el apego emocional sabemos que ahorita es como muy común hemos vierto que las personas se apegan mucho a una persona entonces queremos que no se indagar que usted nos explique sobre el tema para que esos oyentes también conozcan el tema claro que sí bueno el apego o se denomina también codependencia emocional ok tiene que ver con una excesiva preocupación y extrema dependencia no solamente lo emocional también en lo cognitivo que tiene que ver con los pensamientos en el área emocional sea sentimiento pasión estado anímico verdad y en el aspecto conductual en las acciones esta persona tiene algunas características interesantes entre una que podemos anticipar es que deja de ser él o ella para querer complacer al otro su enfoque o su foco de atención está en función del otro el otro piensa lo que el otro siente y lo que el otro hace su vida está enfocada en esa especificidad o ese focus de atención o sea que no necesariamente tiene que ser algo relacionado con sentimiento también su foco puede ser el dinero el trabajo de todo lo que sea a un apego una dependencia también podría ser correcto es una dependencia por supuesto las emociones están alteradas y vamos a evaluar el constructo son creencias irracionales instalar en estas personas que se sustentan probablemente por patrones de conducta condicionamiento sociocultural verdad su entorno esto tiene que ver con este problema de autoestima bajo autoconcepto y esta persona va construyendo que su vida depende de los demás su existencia ¿verdad? Sí, sí ya veo sí, ahorita las personas están más enfocadas en el otro que en sí misma este todo es como que si la persona por lo menos si tiene una pareja y la pareja no que es lo que ella diga o lo que él diga o que voy a hacer esto para que no me deje o sea te vuelves dependiente tanto que dejas de ser también ¿no? dejas de ser como persona como ciudadano y te aísla como internamente no eres tú o sea esa persona tiene dominio en ti también ¿no? correcto tiene dominio pero es interesante para la audiencia ser específico en la clasificación de los tipos de codependientes o de apegos tenemos dos tipos interesantes uno el que necesita complacer a los demás ¿ok? necesita o sea su vida está en ese entorno y el otro el que necesita controlar a los demás entonces tenemos el complaciente y tenemos el que va a dominar el que va a controlar el que va a dirigir y eso en este en este tipo de codependencia son manipuladores expertos manipuladores y está también el otro escenario que son víctimas de las circunstancias ambos codependientes a la larga se van a sentir víctimas si el otro no hace lo que él diga ok o sea que no solamente la persona que tiene la dependencia la codependencia sino la otra que también depende o sea es como un conjunto pues los dos a la vez se hacen daño por supuesto bueno es que para que una conducta se mantenga o se incrementa hay un reforzador ¿no? entonces el codependiente se hace poderoso porque el otro probablemente o no se da cuenta o no toma conciencia de la situación o simplemente va a reforzar esa conducta la refuerza para mantenerla o la refuerza para incrementarla ¿no? si tú haces todo lo que dice el segundo tipo de codependiente que es el que necesita controlar y si te dejas controlar y te deja manipular entonces se hace un ciclo vicioso en una conducta disfuncional o desadaptativa ah ok doctor este doctor en esta era ahora que estamos estuvimos aislados estamos en la como digamos en la ahora que estamos en este nuevo proceso ¿no? este ¿hay más dependencia en las personas o no? bueno cuando el autoestima está por debajo y este proceso de tanto tiempo aislado en donde por supuesto hubo manifiesto de miedos inseguridades incertidumbre lo que iba a suceder por el temor pues a la enfermedad y a desencadenar al final la muerte pues las personas unidas en tanto tiempo dejaron de su constructo del ser o sea de esa seguridad y esa convicción muchas personas desplazaron la esperanza el optimismo la alegría la sinergia y se instalaron más al miedo por supuesto que esto generó una codependencia un apego más hacia el otro pero también hay otros temas interesantes durante el proceso del COVID en la máxima expresión es que también se generaron muchos conflictos es otro tema en relación de pareja en relación padre-hijo en relación de convivencia porque bueno nacieron o se descubren muchas conductas ocultas ¿no? pero precisamente sobre la codependencia pues sí se incrementó se incrementó bastante ¿no? en que mi vida pues estaba en función del otro ok este doctor vamos a hacerle unas preguntas ahí este la pregunta adelante la primera pregunta es ¿cómo identificar que una persona sufre de apego emocional? bueno sus inseguridades sus incertidumbres si necesita complacer el otro este tipo pues es una persona que generalmente no expresan su sentimiento no expresan su idea no le gusta entrar a una diferencia en la tertulia en el diálogo y entonces son personas que más bien este tipo en esta clasificación son introvertidas y son una foca es decir aplauden todo absolutamente con esta persona ¿no? si son las que controlan manipuladores son planifican tienen eso lo que es la planeación estratega saben punto a punto que le gusta el otro que no le gusta el otro ¿cómo puedo yo intervenir en su vida? que al final el objetivo de ellos es que se haga lo que ellos piensan lo que ellos sienten y lo que ellos hacen ¿ok? entonces hay que estar clasificar dónde está ese codependiente ¿no? que a la larga pues no es no lo podemos hablar como una adicción como tal de alguna sustancia psicotrópica pero sí se convierte en un sistema de vida porque vamos a tomar en consideración que las conductas son desadaptativas según la frecuencia y la intensidad la frecuencia número de veces que se repite ese episodio y la intensidad es la fuerza que se le da si ambas están unidas y estamos en aquellos que dejan de ser para complacer o en aquellos que manipulan bajo todos los escenarios para que se haga lo que ellos digan entonces estamos hablando de una persona codependiente ok ok bueno ya sabemos que ya tenemos los tics para saber si sufrimos o no sufrimos de la pedo la segunda pregunta es adelante el audio no se escuchó muy bien ahí se fue un poco ahora sí ahora sí la segunda pregunta es ¿qué influye a una persona adquirir dependencia? bueno primero ¿cuáles son su histórico el patrón de conducta? una familia perfeccionista de padres bajo esta distorsión cognitiva rígidas no flexible basado un margen solamente del deber ser donde no se no se acepta las debilidades las tendencias del ser humano sino en la perfección a la máxima expresión pues puede generar este consecuencia en ese futuro adulto el ser codependiente ¿no? una persona a la cual no se le reconoce sus virtudes durante los patrones de conducta no se le aplaude en su logro sino que está basado en el cuestionamiento en la crítica en la sentencia y en la condena es una persona que se desplaza a su ser ese niño o ese adolescente va construyendo un modelo en la cual él no es valioso él no es importante donde también se acentúa mucho cuando nos en los patrones de conducta no se educa no se orienta al niño al adolescente ¿verdad? que el rechazo no es solamente nefasto ni catastrófico sino que la gente tiene derecho a cuestionarte a criticarte a no aceptarte a la exclusión y no solamente a los demás sino que uno tiene derecho también pues a establecer límite cuando el niño o el adolescente o el adulto joven no está claro de la diversidad conductual es decir hay gente que te ama hay gente que te deja de amar hay gente que te quiere hay gente que te deja de aceptar o hay gente simplemente que nunca te va a aceptar entonces basta la característica de la conducta implícita de ese ser es inseguridad es sentirse inferior es subestimarse es no aceptarse y es no construir ¿verdad? su identidad el quién yo soy como decía Sócrates por lo tanto puede tener una tendencia a la codependencia bueno muchas gracias doctor y usted sí de verdad que a veces uno como padre que quiere sobreproteger al hijo y lo que hacemos es hacerle daño también ¿no? y no lo dejamos como que ser libre o sea si te caes te vas a si te si brincas te vas a caer te vas a de repente te vas a golpear pero es parte de la vida y a veces no queremos que no se mueva no se caiga no sufra y la vida o sea la vida te va a dar muchas cosas y es ahí de verdad que es importante que uno como padre también escuche esto para que no cometamos esos errores con nuestros hijos doctor vamos un momentito en una pausa y ya regresamos con el programa en publicidad un momentito ya estamos acá excelente ya venimos con yo allí que vino para acá también muy bien adelante volvemos volvemos y aquí tú y yo aquí volvió el negro no estaba muerto estaba de parranda no estaba muerto aunque con ese traje bueno quiero decirle que acabamos de estaba ceremoniando un acto célebre para la fotito y mira quién está aquí un saludo doctor un saludo enorme cómo está Aulio muy bien muy bien mi estimado muy alegre de estar en tu programa espectacular con mucha sinergia y mucho entusiasmo excelente doctor qué bueno tenerlo usted con nosotros de verdad mucha gente ahí a las expectativas cuando dijimos que iba a estar con nosotros esperemos que bueno no sea la última vez que sea que se vuelva que se vuelva ya el doctor caserito de nosotros como decimos acá en Perú por supuesto por supuesto que sí parte de la familia así me siento ya sí aquí rodeado de puros venezolanos ya somos una familia bueno ya ya no sabemos quién es peruano ellos se han copiado muy bien los dejo algo interesante que este muchos matrimonios venezolanos peruanos y esos niños preciosos el resultado de ese amor por favor toda aquella soltera que esté por ahí que quiera hacer fila le podemos hacer también un una ayudita doctor yo creo que vamos a tener que hacer una este un casting no no un casting una consulta con Joan porque tiene problemas de autoestima bueno tú sabes que el apego es producto de no tener autoestima así que yo no tengo problema el tuyo no me apego el tuyo es para abandono eh Belki por favor nos revelemos eso ante la bueno ustedes pueden venir a mi consulta como sexolo seguimos de frente a la consulta saludos doctor bueno gracias por estar con nosotros gente linda esto es que es la cosa el único programa que te mata la aburrición y por supuesto para matar la aburrición tenemos aquí a nuestro doctor Aulio que bueno de más es decirlo eh es venezolano y está con nosotros también para compartir tenemos unas preguntas bien lindas que nos envió la audiencia doctor será que nos permites un momentito leer las preguntas y por favor disculpe a la audiencia que el telepromp no lo tenemos aquí de frente así que lo tenemos anotado ¿qué dice Belki? bienvenido pregunta sería ¿cuáles herramientas podemos utilizar para salir de una dependencia? de una dependencia emocional muy bien el primero es eh valorarte ¿verdad? construir tu identidad si te falta aceptar lo primero que tenemos que aceptarlo son nuestras debilidades tendencias inclinaciones ¿no? y entender que el ser humano no solamente es una emoción el ser humano tiene su área cognitiva ¿verdad? tiene su área conductual así que una emoción pensando en complacer al otro no debe determinar tu vida es decir por eso que las emociones se le dan órdenes instrucciones y se le dirige nosotros debemos ser uno gerente en el plano emocional ¿y cómo podemos ser ese gerente administrar y canalizar desde las competencias cognitivas desde la lógica desde la razón desde el análisis desde la interpretación para que esos pensamientos no se altere y podamos darle instrucción a esa emoción de apego hacia el otro ¿sí? sería una de las técnicas doctor ejemplo llega un pensamiento porque obviamente la codependencia es la necesidad de tener al otro lado o depender de esa persona de que me hace falta de que lo necesito sin él no puedo vivir sin ella no puedo ser alguien entonces imagínate llega ese pensamiento a la mente de uno ¿qué hacemos en ese momento? ¿cuál es? ¿qué hay que hacer? muy bien bueno para eso voy a ante todo algunas características de la intencionalidad de ese codependiente primero quiere ser complaciente puede ser que quiere ser dadivoso quiere ser un protector quiere ser un consejero es el típico en pareja en esposo que hay uno que quiere ser el psicólogo del otro ¿ok? quiere ser un salvador ¿ok? o quiere ser un maestro o sea el típico profesor que tenemos en las relaciones de pareja ¿verdad? en la cual pues todo me lo cuestiona o simplemente como hablamos de dos dos tipos de codependiente ¿verdad? aquel que necesita complacer al otro y aquel que manipula y necesita controlar al otro cuando el pensamiento llega con la pregunta para que un pensamiento no se instale hay que desaprender y aprender instalar otro pensamiento entonces si vas de dadivoso ¿por qué? porque una cosa que yo sea en algún momento dadivoso en las relaciones interpersonales pero otra es que yo constantemente intensamente sea dadivoso para rescatar el otro entonces entender porque el codependiente generalmente no lo acepta entender que el otro tiene su espacio que tenemos que establecer límite que tú tienes tu espacio y que el hecho que estemos juntos sea amistad sea pareja cualquier relación interpersonal no tenemos por qué intervenir en la vida del otro y mira te cuento que no sé yo creo que te voy a ser sincero al menos yo en mis padres no llegué a ver esto pero esta generación de hoy en día creo que esa es una una moda o sea doctor no sé usted que atiende estos temas yo siento que en este tiempo esta generación prácticamente eso está de moda prácticamente tú vas por la calle y la gente o te manipula para obligarte a tener quizás una relación una situación o te hace codependiente la necesidad de estar con esa persona producto de que no sé emociones sentimientos pero la cosa ya no es como que igual igual o sea ya la cosa no es como igual igual como una lucha de poderes aquí prácticamente es así entonces no sé qué me dice usted doctor esto es una moda nueva es producto de la pandemia es producto de qué muy bien bueno es cuando se pierde la identidad y podemos poner ejemplo de la tecnología de las redes sociales porque la codependencia no es solamente con una persona también es con objeto con una cosa con la tecnología hay codependencia de diferentes tipos ¿no? que van a alterar al sujeto pero por ejemplo cuando vemos que un escenario en las redes sociales se repite es viral porque se repite en el globo terráqueo vemos que muchas personas han perdido su identidad su seguridad su convicción entonces son una réplica ok o son una fotocopiadora de conductas que muchas veces son disfuncionales desadaptativas pero son aplaudidas por las personas que perdieron criterio propio y eso que se llama la identidad es decir ¿quién soy? ¿no? construir ¿quién soy? entonces tenemos muchas personas que están en ese desequilibrio que necesitan para ser aceptada valorada reconocida y tomada en cuenta ser una fotocopiadora entonces ahí hay que hacer un stop ¿verdad? un alto identificar que hay un problema porque deja de ser tú deja de ser tú mismo deja de construir tú mismo tu ser lo que llamamos en coaching la parte ontológica el ontológica significa el ser y ya no hay ser ya hay simplemente una imitación del entorno de una codependencia hay personas que suben una foto en sus redes sociales y cada cinco cada minuto cada cinco minutos están viendo un like un like todo el día se muere sí todo el día está en eso y si nadie le reconoce ¿verdad? entonces una codependencia la tecnología es una codependencia las redes sociales y es una persona que sufre porque hay un desequilibrio no se acepta y necesita ser valorado por los demás así es mira qué bien buena explicación doctor la verdad que creo que estas cosas son muy necesarias porque si bien es claro el objetivo de la vida de toda persona yo creo que aquí no nos vamos a caer a mentira el objetivo de toda persona es más allá de trabajar tener ciertos beneficios satisfacer ciertas necesidades básicas vestir comer eso es establecer una relación de confianza con otra persona para por lo menos compartir esa felicidad si bien es claro ¿no? sí correcto es que el caminar con otra persona en tu vida es importante tomar en cuenta dos escenarios que se van a presentar primero la otra persona y tú mismo tienes algo que se llama la singularidad o la individualidad o sea no estamos juntos para pensar igual sentir igual y actuar igual no en algunos momentos en nuestra relación sea cualquier tipo de vinculación vamos a pensar igual sentir en algunos momentos pero hay que respetar la singularidad y hay que respetar la diversidad porque el ser humano no es estático el ser humano constantemente está de pensamiento en pensamiento constantemente está en emociones en cambios emocionales y evidentemente la suma de las creencias los pensamientos las emociones genera la conducta entonces entender que el otro es es un mundo interpretativo distinto que tiene su singularidad pero también tiene su cambio tiene su diversidad eso es correcto es correcto que bueno mira importante y no y sobre todo en ese plano de esa diversidad entender pues que obvio las diferencias van a estar siempre van a estar siempre van a existir pero siempre va a haber un equilibrio en función a establecer esa comunicación común o sea tú yo no nos parecemos o sea no nos somos nunca vamos a ser iguales pero podemos establecer un punto en común donde las cosas puedan fluir claro y también algo que dice el doctor que es muy importante en las redes sociales cada día vemos más influencias que se han quitado la vida porque alguien hizo un pequeño comentario o un chiste y entonces como dice el doctor su problema de inseguridad y su dependencia hace que lo vea de forma negativa y llegue a ese punto tan drástico de a veces explicar su vida ya lo estamos viendo como que más constante y en esto de las redes sociales va a seguir evolucionando porque la tecnología va a evolucionar y vamos a ver otras cosas y es importante orientar a nuestros amigos a nuestros hijos a toda la audiencia exactamente que a veces montar un video o sea es algo como para divertirse pero ya lo hacen de forma como que me tienen que ver me tienen que ver que no me vieron que porque no me vieron será que lo hice mal y ahí empiezan sus cuestiones de inseguridad también claro correcto hablando de redes sociales quiero recordarle a toda la gente linda que nos mira a través de nuestro podcast que es la cosa recuerden que nos pueden ubicar a través de arroba y arroba y por supuesto al doctor Aulio en las redes sociales doctor arroba doctor Aulio Parra así de sencillo arroba doctor doctor pero abreviado doctor ¿no? o doctor de frente doctor 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 Aulio Parra en las redes sociales ahí lo vamos ahí lo vamos a buscar en TikTok ¿tienes TikTok doctor? sí, sí Aulio Parra Aulio Parra estoy en todas las redes tú me sigues yo te sigo sí, sí bueno qué bien me alegra que y el doctor también nos estaba contando que él también da clases doctor ¿verdad? virtuales consultas por favor amigas y amigos que quieran esta consulta con el doctor Aulio le queremos recordar que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y por supuesto pedir directamente pues con él esta colaboración esta asesoría esta consulta queremos recomendarlo porque sinceramente como lo decíamos al principio es necesario y creo que mira doctor algo pasa ¿no? no todo el mundo tiene la oportunidad de un consejo a tiempo hay muchas personas que se creen sabiendo o sabelo todo por decirlo así de la experiencia de la vida y resulta que estas cosas se estudian estas cosas tienen un un porqué y quizás de pronto esa atención a tiempo ayuda a que puedas proyectar mejor tus decisiones exacto correcto correcto ¿no? y que por eso es importante tomar en cuenta que todo aprendizaje aunque aparentemente no tenga quizás mucho peso en el momento nos permite en nuestra memoria activarla en alguna situación que se nos presente especialmente pues en esta área tan importante que es el ser ¿no? el constructo del ser correcto entonces bueno adelante todos los invitados que tenemos pues las preguntas aquí estamos ¿hay otra pregunta? ¿o ya no hay preguntas? no, ya no tenemos preguntas por lo momento bueno, gracias doctor vuelvo y repito doctor tiene una vibra que me encanta demasiado relajada a veces la necesito diaria por favor doctor vamos a tener que llamarnos todos los días hacemos un grupo aquí por favor así hoy amanecemos de actitud positiva bueno en ese tics interesante les doy a todos nuestros nuestra audiencia es lo siguiente no es lo que se siente es identificar lo que se siente para poder razonar y decir me funciona o no me funciona y construir uno es el que construye el medio ambiente para modificar una emoción que no me está haciendo daño entonces hay que romper aquel aquel esquema que se trae que soy lo que siento no el ser humano no es lo que siente es lo que construye para mejorar esa emoción ese sentimiento ese estado anímico o esa pasión que te está haciendo daño excelente excelente doctor trate de escribir todo eso porque hay que dejar un legado de todo eso porque mira que bonita esas palabras y creo que motiva ayuda mucho a que la verdad la gente sienta la necesidad de poder sentir una palabra que te motive que te llene pero que te encamine en función a tomar esas decisiones eso es lo que hace le hace falta a la gente te cuento hay gente que se levanta en la mañana y no sabe casar o está amargada oye hacia donde que puedas realmente decir oye somos personas productivas que las personas que se acercan a ti al lado tuyo puedan decir esta persona es distinta esta persona es diferente esta persona nos ayuda a poder avanzar en la vida si si y bueno ya tenemos al doctor para rato claro que si compromete claro claro por supuesto si de verdad nosotros llegamos a una audiencia también joven y es muy importante orientarlos pues y que vean estos programas para eso creamos el programa para orientar para que aprenda nosotros aprendemos y aprendemos de los invitados y también de las de nuestros televidentes pues porque si ellos tienen una necesidad ahí donde nosotros podemos bueno vamos a ver este programa porque esta necesidad de esto y de esto y así vamos y bueno gracias doctor por venir mira un placer que encanta desde el Cusco desde Cusco voy para Cusco ahí la vamos a mandar de vacaciones para el mundo a Belki la vamos a mandar de vacaciones no para Cusco porque para Carupano doctor ahorita no lo podemos invitar no muy bien yo lo voy para allá un besote a toda la gente linda del Cusco quiero saludar a mis amigos y a mis amigas que dejé por allá que doctor nosotros cada vez que cumplimos año celebramos nuestro cumpleaños en el Cusco así que excelente bienvenidos le toca a Belki celebrar su cumpleaños excelente vamos a ver si le va a ver bienvenidos a esta hermosa ciudad hermosísima y su gente es espectacular genial 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 chiquitico para que sepan yo fui al Cusco a celebrar mi cumpleaños creo que era el segundo año de yo estar acá en Perú me fui solo me fui solo y celebré mi cumpleaños como más como más de 30 personas me ha encantado el cumpleaños en diferentes idiomas lo escuché en chino en japonés en francés en alemán en italiano en quechua bueno en todos los idiomas posibles que ahí había más de 30 personas y la verdad la pasé súper genial así que felicito a toda la gente linda del Cusco a toda la gente que viene de visita a todos nuestros turistas nacionales e internacionales y por supuesto a toda la gente que vive allí en el Cusco que nos recibe con tanto amor y cariño a todos los que visitamos ese lugar bienvenido a esta hermosa ciudad bueno que nos vaya a recibir si allá por mí una selfie una foto una selfie bueno gente linda y el hermoso Perú también porque chicos yo he tenido la oportunidad de viajar mucho en el Perú y el Perú en su diversidad el norte la sierra la costa el Perú es precioso país agradecido a este hermoso país de verdad que sí de hecho quiero aprovechar la oportunidad de ver que disculpa que te interrumba agradecer a toda la gente linda del Perú por recibirnos los buenos seguimos siendo más así que gracias por reconocerlo gracias por darnos su cariño por recibirnos y aquí estamos para emanar esfuerzo y ser mejores personas cada día excelente muy bien chicos bueno ha sido un placer lástima que es tan rápido el programa sí para eso es para que quede enganchado en el otro programa y en el otro programa el próximo programa el próximo programa para hacer mi precio justo por allí en las redes sociales estuvimos viendo hay personas que también tienen algunas dudas ¿no? con respecto a este tema de codependencia y la otra frase era apego emocional apego emocional y también narcisismo entonces por allí vamos a estar conversando en unos próximos temas esperemos doctor contar con usted y bueno por supuesto es momento propicio para agradecerle todo el espacio que ha tenido el tiempito que le hemos podido robar discúlpenos y la paciencia la paciencia doctor sus palabras finales para despedir esta hermosa audiencia que nos sigue aquí en el podcast de ¿qué es la cosa? muy bien aquí ¿qué es la cosa? con esta espectacular audiencia nunca es tarde para comenzar de nuevo la neuropsicología hoy en día nos permite que no importa la edad no importa el género no importa la cultura no importa el sufrimiento del pasado todo individuo tiene derecho a comenzar de nuevo a cerrar completamente un libro y aperturar otro no te dejas arrastrar por creencias irracionales desadaptativas naciste para triunfar que palabras tan hermosas gracias doctor excelente excelente doctor muchas gracias la verdad les felicito muchas gracias por venir muchas gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima oportunidad con ustedes amigos y amigas de nuestra audiencia de ¿qué es la cosa? agradecemos estamos bueno estrenando nuevo nuevo escenario el doctor se estrenó con nosotros el nuevo escenario sí doctor estamos evolucionando claro que sí está entrando platita está entrando platita por lo menos se acordaron de las gratis se acordaron de las gratis nos adelantaron ya ahora vienen vienen las otras gratis vienen para navidad lo vamos a dejar un ratito vamos a hacer un corte publicitario gracias a Hadisha Butit y ya regresamos chao gracias ay 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 ya regresamos regresamos estamos en vivo para todos ustedes a través de Radio Tres Regiones y por supuesto a través de nuestro programa de podcast que es La Cosa redes sociales a través de Radio Tres Regiones y además también estamos en arroba joanjin y belkislong belkislong joanjin.be le recuerdo .be porque por ahí hay otro joanjin tú sabes me está tratando de bueno ¿y otro hacke? no tranquila no pasa nada no Dios mío te lo siguen los hackers no 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 por favor señores en vez de seguir los hecke le siguen los hackers desafortunadamente no sé qué tienen contra mí los hackers de verdad lo que pasa es que creo que son racistas bueno señor no si la mayoría son negros pero yo creo no puede ser negro pero en su mente racista no le gusta la alegría no le gusta cómo yo me río no me gusta cómo verme verme feliz en las redes sociales quiero agradecer también muy especial a todas las personas que me siguen en redes sociales quiero decirte que este puedo saludar desde acá a Teresa a Judith puedo saludar desde acá a Raquel a Vicky la lista yo la lista bueno yo voy a saludar a las bellas preciosas chicas de Aine beso con mucho cariño para ustedes también que no siempre nos ve y nos pregunta ¿ya vas a grabar? ¿cuándo vas a grabar? ¿ya grabaste? entonces siempre son ellas son fieles ah son tus fieles tus fieles yo tengo no del programa del programa yo también tengo mi club de fans pero después hablo de mi club de fans y también bueno recordarles también que podemos hacer una comunidad de que es la cosa si es lo que queremos invitarle de seguirnos ustedes me siguen nosotros le seguimos y bueno la comunidad que es la cosa crece usted y crecemos nosotros claro que sí bueno también agradecer entonces ese espacio a todos ustedes que estuvieron pendiente de nuestra programación y por supuesto a todas estas personas esperemos que esta vez lleguemos a una tres mil cuatro mil personas que nos vean negro contra que no vea uno bueno bendecidos somos nosotros pero si nos quieren seguir más agradecemos de hecho todos esos comentarios por favor escríbanos dennos sus opiniones y además también pueden pedir qué temas le gustaría escuchar aquí en qué es la cosa este programa ha sido creado con la intención de descubrir ¿no? el qué es la cosa para las personas qué es la cosa a veces puede ser algo raro puede ser algo imaginario pues un objeto pero pues algo que definitivamente podamos poner en práctica y nosotros desde qué es la cosa le damos también tips ideas consejos consejos también ayudamos a que las ideas que tenemos en mente puedan materializarse así que a través de qué es la cosa le invitamos a mantener la sintonía con nosotros y bueno creo que ha sido todo por el día de hoy así que aprovecho también saludar a toda la gente linda allá en casita también mamá a mis hijas que están también pendiente del podcast qué es la cosa otra cosa te gusta el rock sí bueno nuestro próximo invitado tiene que tener más con el tema del rock así que no se lo pueden perder aunque yo era para venir la próxima semana si tú sabes hay que venir rockero metalero mi peluca de metalero tú sabes que yo fui metalero quiero recordar mis buenos años allá en la universidad de oriente primer concierto que se hizo de rock no no sí yo me acuerdo que tú eras rockero de verdad que sí nadie lo cree no yo sí me acuerdo te acuerdo los eventos que hacías de rock y eras especialista en ese tu mundo bueno de ese tema vamos a hablar en el próximo con nuestro próximo invitado gente linda la gente que le gusta toda la música del rock heavy metal y vamos a estar acá el próximo podcast pendiente pendiente que la humana está vamos a tener acá me voy a traer mi guitarra quiero invitar a toda la gente de la Udo Monagas Venezuela que esté pendiente para el próximo podcast se lo vamos a dedicar a ellos a ellos bastante porque la mayoría de ellos son bien rockeros aunque ahorita con el género reggaetón Bad Bunny también se va a meter ahí vamos primero a hablar de rock lo demás después eso es por programa y programa y así la gente se vaya enganchando al programa un temita por particular claro que sí besos besote nos vemos en el próximo podcast gente linda esto ha sido ¿Qué es la cosa? el único programa que te mata la aburrición bye bye x 있고 srvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Chau.